¡Ahhh! 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 ¡Dale! ¡Todo la banda, amigo! ¡Eh! ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? ¿No cogí? ¿No creí usted? ¿No es un tema? ¿No eres yeso? ¿No eres un mamá yema? Hoy es que lo que estamos sin piadera Fabio Ventúa De la guerra Ve lo que tú dices, papito, tú eres loco Sigue cogería, marito, tú estás loco Ve lo que tú dices, te puedo juntar Y ahí si me beso, papi, te voy a explotar Sí, sí Me tripeo Me majeo, me flasco, yo lo veo ¿Qué es lo que me dices? Me majeo Esta noche me majeo ¿Qué qué? ¿Qué qué? Me la jaja ¿No qué te dicen? Paio, que te puro vallo, eh Sigue, sigue No, ya, ya Andalo Amén.